Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Soy Rika Ponchad. Buenas, pues estamos aquí para contar la segunda parte del vídeo que ha tenido tanto, tanto éxito, que es el de cómo hacer que la carne quede blandita en solo 15 minutos. Gracias al millón, one million views, un millón de visionados. Gracias, gracias. Y más de 6.000 suscriptores. Muchísimas, pero con muchísimas gracias. Un saludo a México, porque México, Argentina, España, Estados Unidos, all the countries, Mexico, Argentina, United States. Gracias a todos los suscriptores. Bueno, pues estamos aquí porque este vídeo ha tenido muchas, muchas descargas y también han habido muchas, muchas preguntas. Así que hemos hecho, estamos haciendo este vídeo para responder a vuestras dudas, para que no quede ninguna duda, valga la redundancia. Así que empezamos respondiendo a la primera pregunta. ¿15 minutos o una noche? La pregunta es porque en el vídeo decimos que son 15 minutos, lo dejamos 15 minutos, pero también lo dejamos una noche. Y es porque echamos hierbas aromáticas y la dejamos durante toda la noche para que las hierbas aromáticas maceren la carne durante toda la noche. Pero podemos hacerlo con 15 minutos. No hace falta que sea toda la noche. It's not necessary just one night. It's 15 minutes is enough. Y ahora vamos a hacer una prueba. Aquí, en vivo y en directo, tenemos dos trozos de carne. A uno le vamos a echar bicarbonato y en el otro no. One will be baking soda and the other without. Y luego veremos qué tal el resultado en 15 minutos. Vamos a ver qué cantidad ponemos. Aquí tenemos el bicarbonato. Chad, you can make this. ¿Vale? Es una punta de una cuchara de postre. Sí. Si te pones demasiado, puedes limpiar con agua. Y solo le pones así o lo pones en la cama. Vamos a dejarlo así y lo vamos a poner 15 minutos. 15 minutos, 15 minutos. Vale. Lo dejamos 15 minutos, pero podemos dejarlo una hora, dos horas, una noche. Todo depende del grosor de la carne, el tipo de carne, si la queremos más blanda o menos blanda. Depende de lo que queramos hacer. Si son 15 minutos, no pasa nada. El efecto, vamos a ver el efecto en la carne con solo 15 minutos. Si echamos más cantidad de la normal, también podemos echarlo. If we put too much, we can make a sec que haga primero el efecto y luego limpiamos la carne con agua y aquí no ha pasado nada. La carne estará blanda sin el sabor del bicarbonato. ¿Que no quieres limpiar la carne porque le has echado muy poco bicarbonato? Pues no pasa nada. También si la echas con tomate, el tomate tiene ácido y el bicarbonato rebaja el ácido. Así que, bueno, pues también tenemos una solución para quitar la acidez del tomate. ¿Qué va a ser el grill y le hemos echado mucho? Pues limpiamos la carne con agua y quedará blanda sin el sabor del bicarbonato si le hemos echado demasiado. También hemos recibido algunas críticas diciendo que la carne era de mala calidad. La carne era de cerdo, la misma que esta, the meat we were using in the other video is the same like this one, es paletilla de cerdo, pero podemos usar con todo tipo de carnes, pollo, ternera, todo tipo de res, todo tipo de carne podemos usar este sistema. Muchas veces aquí en Suecia, en Sweden, we cannot choose the meat. No podemos escoger el tipo de carne que hay. A veces viene de Alemania, otras veces de Suecia, otras veces de España y es la que hay. Y no podemos elegir. Y a veces nos encontramos que la carne está más dura de lo normal. Depende del origen, depende de muchas cosas. Así que este truco nos permite hacer que la carne quede más blanda. A veces ya está blanda, pero la queremos más blanda aún. Así que este sistema también funciona muy bien. Hemos recibido también algunos comentarios diciendo que el bicarbonato es peligroso para la salud. No, en absoluto. Es completamente seguro. El bicarbonato es una sal de calcio. Además, es una base, que es decir, es lo opuesto al ácido. Y lo que, por ejemplo, las salsas de tomate, ponemos un poquito de bicarbonato y nos rebaja la acidez. También cuando tenemos acidez en el estómago, when we have the stomach, you know, the acid, ¿qué nos tomamos? Pues un poquito de bicarbonato. Pues lo que hace el bicarbonato es bajarnos la acidez. La acidez del estómago, la acidez de los alimentos. Y también lo que hace es romper las cadenas de aminoácidos. Es decir, rompe las cadenas de proteínas. Es cuando lo que hace es romper la carne a nivel molecular y hace que la carne quede blandita. También hemos recibido varios mensajes con otros sistemas para ablandar la carne. Por ejemplo, kiwi, pineapple, piña, papaya, milk, leche. Incluso alguien comentó que con vinagre también se puede ablandar la carne. Pero, ¿qué tiene el bicarbonato que no tenga todos estos ingredientes? Primero, que el bicarbonato nos va a durar dos años, como mínimo. Dos años. En cambio, el kiwi, la papaya, la piña, pues tiene una fecha de caducidad mucho más corta. Piensa que vivimos en Suecia. En Suecia no es un clima tropical y es difícil encontrar piñas. No la tenemos toda la temporada y pues se hace difícil. Y además, comprar precisamente una piña para ablandar la carne, pues preferimos tener baking soda, el bicarbonato, que se guarda durante dos años. Podemos usarlo para bajar la acidez del estómago, podemos preparar postres, etcétera, etcétera. Y se conserva mucho, mucho más tiempo que las frutas como la piña, kiwi, papaya, etcétera, etcétera. Además, cuando echamos las frutas, es más fácil que la carne se descomponga antes. Podemos dejar con el bicarbonato incluso dos días si queremos y la carne no se va a pasar. Pero si, por ejemplo, echamos kiwi, que ya está un poco maduro, pues nos podría afectar la calidad de la carne. Por eso, insisto, al menos nosotros, cada uno que haga lo que quiera. Puedes usar lo que quieras, pero nosotros estamos aquí enseñando un truco que a lo mejor no sabes. Por eso, también hubo quejas de que nosotros usamos una máquina de vacío y decían, es que solo se puede hacer con máquina de vacío. No, se puede hacer con muchas cosas. Y aquí, Chad nos va a enseñar con los diferentes métodos. Con máquina de vacío, que es esta bolsa especial. Luego tenemos bolsa de cid. Lo que hacemos, ponemos la carne y lo que hacemos es quitar el aire y cerramos y queda hermético. Podemos usar una bolsa normal y corriente sin ningún tipo de problema. Podemos dejarlo en el plato como está aquí. Podemos cubrirlo con un papel film. Podemos ponerlo en un tupper, tupperware. Es decir, que no es necesario estar usando una máquina de vacío. ¿Qué la tienes? Perfecto. Porque, bueno, es un buen sistema también. Las bolsas de vacío van muy bien porque sellan al vacío, sellan completamente, es fácil de almacenar dentro del congelador, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros usamos porque, bueno, aquí, como insisto, vivimos en Suecia y los alimentos no es que tengamos mucha diversidad. Así que cuando hay, hay que aprovechar y hay que conservarlos bien. Bueno, pues ya está. 15 minutos y vamos a asar la carne. Vamos a asar la carne. La de la derecha es la que tiene bicarbonato. Ahora la tenemos en la parte inferior. Nos podemos fijar que la parte superior, el trozo de la carne superior, está más encogida. En cambio, la parte inferior, que es la carne donde hemos echado el bicarbonato, es más grande. No ha perdido volumen. Y ahora vamos a cortarla para ver la diferencia que la carne de la izquierda es la que tiene bicarbonato. Está un poquito más grande, no ha perdido tanto volumen. En cambio, la de la derecha es un poquito más dura de cortar. Está como más astillosa, más seca. A la izquierda, la que lleva bicarbonato, pues es más fácil de cortar, como podemos ver. No la hemos limpiado, la hemos puesto tal como has visto antes, es la cantidad que hemos puesto. En cambio, la derecha es como más difícil de cortar. Como lleva bicarbonato y la carne está más suave, es más fácil de que los jugos, las especias, la pimienta, la sal, entre mejor en la carne y tenga mejor gusto. Pues bien, muchísimas gracias por dedicar el tiempo a ver este vídeo. Muchas gracias por los comentarios, por las suscripciones, por los visionados. Si te gusta este vídeo, compártelo en tus redes sociales, porque así podemos llegar más lejos, hacer más vídeos, hacer más cosas. Y bueno, it's like, thank you to everyone to watch us, because... Gracias, gracias. Gracias. Nos veremos pronto con otro vídeo, con trucos, comida tailandesa y un montón de cosas más aquí en este canal de Thai Zapsa. ¡Hasta luego! Bye, bye. Bye, bye. Hei, do. 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 ¡Gracias!